Bienvenidos sean todos y todas a mi canal, yo soy Sol Mari López y este es un nuevo vlog El día de hoy me van a acompañar a un retiro al santuario de Cuapa Abriramos el camino hacia el santuario de Cuapa Ya tengo casi como dos años que no voy a Cuapa Y la última vez que fui fue la última caminata que... Bueno, la primer caminata que tuve yo Y la última que tuvo mi grupo juvenil de iglesia Pero esta vez vamos de parte de una pastoral de una mujer Que me integré hace poco y formo parte de ella Entonces recibimos un retiro de la congregación se podría decir Y fue en Cuapa Y pues las primeras miradas del santuario es que está súper súper irreconocible Está súper bonito Le hicieron varios cambios que yo ya había visto en el transcurso de sus páginas En Facebook que yo los sigo Y quedó súper increíble Hay una pista por el balcón Bueno, atrás donde se hacen las eucaristías Atrás se miran unas pistas increíbles Impresionantes Y estaba haciendo un poquitito de frío Y un poquitito de calor Las dos cosas Pero todo estuvo súper bien Tiene dos plantas creo yo Si no me insisto y casi segura Mire bien que son dos plantas La de arriba debajo Son dos pisos súper bonitos Súper gigantes Y tenemos mucho espacio Y bueno Ya después de todo eso De ver toda la construcción De recibir el retiro No pude grabar mucho Por eso les digo Es un vlog pequeño Solamente comentándoles A lo que fui a Cuapa Cómo fue mi primera impresión A ver toda la nueva construcción La renovación que hicieron Y eso sería todo Fue una experiencia muy bonita La verdad yo hemos participado En retiros así De mujeres Y toda la onda Estuvo lleno No estuvo full full Pero estuvo lleno Y toda la vida Y toda la vida Y toda la vida De catedral También queremos presentarle A nuestras hermanas Que van a impartir El retiro de hoy Ellas nos visitan De Managua Están aquí Pásen por favor Para que nuestras mujeres Las conozcan Y pues Bienvenido Y Y Bienvenido Nos hicieron Estar en grupo Conversar sobre algunos temas Que habían dado Las personas que fueron a dar los temas Eran personas de Managua Personas de afuera de Chontales O algunas Vicky de Chontales Pero Si Eso fue todo Por el vlog de hoy Espero que les haya gustado Un poquito de información Música Música